Bueno mi gente de YouTube Estamos aquí con Jairo Que acabamos de llegar en autobús Espérate que nos atropellan Ahora, gracias Acabamos de llegar a las Américas De Tenerife para ir a A la fiesta de Lounge Babe Shop Yeah, que nos han invitado A los dos, así que Está por aquí cerquita la tienda Yo ya he venido algunas veces Así alguna semana que otra Es su primera vez que vine a esta tienda Yo ya fui a la del norte Que solo he ido un par de veces Y ahí fue donde le conocí Y nada, pues estamos por aquí cerca En un ratito nos vemos en la tienda Que nos vamos a teletransportar ¿Sí, no? ¿Nos vamos? ¿Sí? ¿Podemos? ¿Podemos? En 3, 2, 1 ¡Pum! Y bueno Ya estamos aquí en la tienda, ¿vale? Es bastante diferente a la del norte ¡Ah! ¡Qué barbita! Y bueno, ya ha llegado El jefe de los jefes ¡Hola, Isa! ¿Cómo están? Mira, ahí está Tami Haciendo cosas ¡Este Tami! Y bueno, que nada Vamos a estar aquí Todo el día, ¿vale? Ahora es por la mañana Así que esperaremos al resto de la gente Que venga para hacer trucos Y demás Para estar aquí En la sofa ¡Neki! Y nada, pues Ahora en un ratito Nos vemos Ya son la una de la tarde, ¿vale? Básicamente Desayuno a las ocho de la mañana Y tengo un hambre Que se me encogían hasta las costillas ¿Sabes? Y Jairo Que es mi ángel de la guarda Pues me ha dejado un poquito De su bocadillo de tortilla Con queso Nada, en breves En un par de horas Vamos a comer Yo creo Más o menos Sí, un par de horas o así ¡Qué cabrón! Y saber Te has escondido ya Y nada, pues Luego por la tarde Cerraremos las puertas Y nos podremos hacer Truquitos Mira, mira Ahí está Jairo ¡Hola Jairo! Pues cuando cerremos las puertas Grabaré ahí unos truquillos A ver qué tal sale Y... Nos vemos luego Chao Ya, pum Vale, chicos Aquí... Aquí está el baño ¿Vale? Es que... A ver, tengo ganas Un poco lo que viene siendo De número 2, ¿no? Número 2 un poco Y es que Solo de entrar aquí Mira, ¿qué es esto? Me voy al McDonald's, tío Os juro que aquí no sé dónde están los baños He sobrevivido No he tenido un peor apretón en mi vida O sea... Si veis esta calle de aquí Entonces hasta el final corriendo Pero corriendo Chicos En cuanto al canal Que se me ha ocurrido hablaros de esto y tal Ya sé que no he tenido Una constancia En el canal Sabes de esto de subir Un vídeo por semana O más de un vídeo por semana Sino que Quizás he subido uno por mes y tal Es que bueno Está un poco apático, ¿no? Un poco... No depre Porque no he estado depre, ¿sabes? No he tenido depresión ni nada de eso Pero... Como que no No tenía muchas ganas Pero... Pero bueno Que sepáis que ahora Es que... A ver... No tenía muchas ganas Por el hecho de... Que al subir vídeo Como que tardaba dos días en subir un vídeo, ¿vale? O sea... Un día para grabarlo y editarlo Y tenía que durar como 18 horas en subirse un vídeo O sea... Era brutal Y ahora que me acaban de instalar la fibra óptica O sea, tardo como 20 minutos en subir un vídeo O sea, sería instantáneo, ¿sabes? Ahora vamos a llegar ahí a lounge Vamos a petarlo a trucos, ¿vale? Un ratito Así que grabaré un poco para que veáis un poquito Lo que venís siendo Babe Tricks En lounge, babe shop Así que... vale o sea está está muy peta de gente vale entonces no podemos cerrar las puertas para hacer trucos lógicamente y esperaremos a que se vaya un poquito la toda la gente que hay aquí esto cierra sobre las 7 o así acaba la fiesta vale así que esperaremos un poco y ya cuando se empiece a ir la gente pues cerraremos las puertas y haremos un parque de tricks y sitio porque es que aquí en tenerife hay mucho viento tío y dentro hay una corriente así que nada cuya cuando se empieza a ir la gente pues hacemos unos truquitos jairo y yo y lo subimos aquí lo grabaremos todo jugoso ahí tienes que poner un zoom donde está a ver tu mano tu mano después del trap me 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!